Música Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad Quiero caminar contigo María No sólo un momento, todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mando, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en el dolor y en la alegría Tú que fuiste fiel hasta el extremo Fiel en la cruz, fiel a Jesús Llega mis pasos, llévame al cielo Llega mis pasos, llévame al cielo Música Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame con compasión Bajo tu mando, bajo tu mando Bajo tu mando, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Música Hoy yo te ofrezco toda mi vida Mira mis pasos, llévame al cielo Bajo tu mando, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Música 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 Música